¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Glory Roar 2, ahora una vez más vamos con Sheldon the Tiger y con Yuriko the Haltby. ¡Pienso la pelea! ¡Uten 30! ¡FIGHT! ¡Findle brutal! ¡Findle brutal! ¡Findle brutal! ¡Findle brutal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡P Show! ¡Guáta! No soné a tocar la última rally sacada ¡Adiós! Pues vienen mucho… ¡Guáta! ¡Guáta! Me despido a todos y nos vemos hasta la próxima. Adiós.